27 de noviembre, lo tendremos muy presente Fue prendido Daríbarra por Adrián Lugo y su gente En Matamorochihuahua le tocó la mala suerte Si no ha sido por granado, lo habían sentenciado a muerte Daríbarra es gallo fino, lo mostró en sus correrías Se fugó de la prisión, llamadas Islas Marías Entre las dos y las tres, terrible fue esa hora Se oyen tiros de medos y de una ametralladora Darío le dice a Granado, por ti me voy a rendir No me dejaste la chance de pelear hasta el morir Cuando se rindió Darío por suplicas de Granado Le pusieron las esposas y a Parral fue trasladado Si llego a ser fusilado, he de morirme feliz Dios sabe, no maté al cabo, ni a Don Heriberto Ruiz Ya con esta me despido, al pie de una hermosa parra Les he cantado los versos del valiente Darío Ibarra ¡Gracias! 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 ¡Gracias!